Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de noche. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, bien conocido. Encantado. Igual. ¿Tú quieres el fútbol? Sí, me gusta. Juego el fútbol, sí. ¿Quién es el mejor? Para mí, Maradona. Maradona. Gracias, muchas gracias. Soy de Napoli. Napoli, enteramente. ¡Chao! La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola.